Hola, muy buenas. Yo soy Malbec y me estoy preguntando ahora mismito qué haces viendo este vídeo y no estás suscrito a este canal. ¿Qué te pasa en la vida que no haces eso? ¿Quién eres tú para no hacerle caso a ese botón que tienes aquí debajo? ¿Quién eres tú? Nadie, suscríbete, a él favor. Que estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores, así que por favor suscribirse peña y sobre todo dejarme en comentarios qué es lo que queréis que haga para los 10.000 suscriptores para celebrarlo. No sé, mandarme propuestas que yo ya sabéis que me entrego a vosotros en cuerpo y alma. Me entrego a vosotros, me tiro de cabeza. Y como me pedisteis en el anterior vídeo que me dejasteis en comentarios que queríais ver un top de las peores y los peores vestidos en Eurovisión. Y peña, aquí lo tenemos. Es que os va la marcha, eh. Vamos al lío. Porque entre tú y yo este año me han sangrado los ojos varias veces. En el puesto más bajo de este top, no podía ser otro que Dinamarca. Lo he titulado como mi vestido tiene tanta mierda que anda solo. ¿Me diréis que no? Se puso ese vestido para la actuación de su país, para las actuaciones de promoción previa, que fueron unas cuantas. Luego se puso el vestido para las semifinales y para la final de Eurovisión. Mujer, dale un respiro. Un aire, eh. Un aire al vestido. No se lo quitan ni para cagar. Ese vestido de tanto lavarlo tiene unas pelotillas del tamaño de tu cabeza, eh. Y que sí, que el vestido era muy bonito y que a ella le quedaba fenomenal. Pero chica, que huele, eh. Huele de tanto usarlo. En el puesto número 9 tenemos a, pues sí, a Países Bajos. Las chuches. Las cantantes. Las de comer, no. Que se pican los dientes. Las OGNAE o algo así se llamaban. O OG3NAE o una cosa, no sé, como un código binario, no sé, una cosa muy rara se llamaban. Y a ver, que tengo que decir que me gustaba mucho la tela que usaron y que las tres llevaran el vestido hecho por la misma tela. Pero... ¿Podíais ir más apretadas? ¡Que parecíais morcillas de Burgos! Que a mí me parece genial que las mujeres son los hombres y quieran enseñar la silueta de su cuerpo. Aquí cada uno, pues, es libre de hacer lo que le dé la gana. Pero chica, necesitas respirar pa' cantar y pa' vivir también. ¡Llámame loco! Que es que no se podían ni mover. Iban así. Apretas, apretas. ¿Tú sabes lo que estaban sufriendo esas costuras? Las costuras de ese vestido estaban pidiendo a gritos que se rompiera ya. ¡Socorro, sacarme de aquí! Decían las costuras. Más apretas que el metro de Barcelona a las 7 de la mañana. Ya te lo digo yo, ¿eh? Qué asco me da en verano cuando todo el mundo está sudado y te ponen el sobaco aquí, el culo aquí. Pero ¿esto qué es? No me toquéis, no quiero contacto humano. Uff, no lo soporto, ¿eh? De verdad. Uff, ¿y de qué estábamos hablando? Ah, sí, 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 que me creo estilista. Volvemos al tema. En el número 8 tenemos Eslovenia, Omar. Quiero brillar sea como sea. Y es que el señorito Omar se plantó una americana de un brillo... ¿Brillo de qué? Si es que eso no brillaba ni a tiros. Que yo soy muy fanático del brillo. Yo soy como una hurraca allí donde brilla. Ahí que voy yo. Eso sí, del buen brillo. No del brillo que se plantó Omar en la americana. Que eso era brillo... Esa no era brillo ni era nada. ¿Qué quiero decir? Que cuando yo salgo a correr, alguna vez en la vida lo he hecho, pues mi frente brilla más. ¡Brilla más! Porque el muchacho yo imagino que dijo, pues mira, ya que mi canción no va a brillar, pues al menos que brille algo. Pues ni eso, ni eso ha brillado. Fíjate lo que te digo. On my way, on my way. Pues sigue tu camino para tu casa, guapo. En la séptima posición tenemos al 2 en 1. E imagino que ya lo habréis adivinado que estoy hablando del loco de Croacia. El de la doble personalidad. Porque vamos, me parece genial que quieras ir de dos estilos. Repito, dos putos estilos diferentes. ¿Eh? Diferentes. Y vas y te colocas una chaqueta que la mitad y la otra mitad son del mismo color y de la misma tela. ¿Dónde está la diferencia? Porque es que no la veo. No la veo. Solo te veo a ti girando la cabeza y poniendo la voz de un niño y la de un camionero. Y pasamos al sexto lugar, donde tenemos a Albania. La Virgen María. Mira, mira, cuando yo la vi salir es que pensé, a ver, que se ha colado la Virgen del Belén. Que no es Navidad y se ha colado ahí. ¡Milagro, milagro! Habla un paso a la Virgen que se acaba de aparecer en Eurovisión. ¿Eso qué es? ¿Qué te ha caído en la cabeza? ¿Eh? Que llevas algo aquí, una tela. ¿Se te ha caído algo? Un kleenex, un kleenex mal puesto llevaba en la cabeza. Y por si fuera poco va y se pone como unos brilles brilles aquí en el pecho. Y por si fuera poco aún, unas flores. Venga flores, venga flores encima. Que parecía eso los balcones en plena feria de abril. ¿Eso qué es? Es que iba disfrazada. Chica, te voy a dar un consejo. Despide a tu estilista. Despídelo. Lo que te ha hecho no tiene nombre. Bueno, sí, destrozo. Y nos vamos acercando al top 5, porque en el quinto lugar tenemos a Serbia. Su vestido es papel de horno. Serbia la tijana. Se llamaba así, tijana y el sapo. ¿Qué se ha echado por encima? ¿Qué se ha echado que es esa gasa? Eso es papel de horno. Es que eso era papel de horno. El papel de horno de mi casa, que es del Mercadona, es más bonito. Y luego como unas perlas pegadas ahí con silicona caliente en el vestido. Ahora que ella se pensaba que estaba monísima de la muerte. ¿Monísima de qué? ¿De qué? Monísima. No, no, si mona estaba. Pero mona para meterte en el zoo. Ahora me encanta que yo esté aquí criticando los vestidos como si tuviera yo aquí un máster, un posgrado y un doctorado en estilismo. ¿Yo estilista de qué? ¿Pero qué le vamos a hacer? Me la pela, me la pela, me la pela. Hablo de lo que me da la gana. Y chicos, si no te gusta mi opinión, ¿qué quieres que le haga a Maritrini? ¿Te jodes? Uf, qué pena. En el número 4 no puede ser otra que Suiza Time Bell. Ah, Barrio Sésamo Realness. ¿Qué te ha pasado? Con lo mona que ibas en las finas de tu país, ibas y sacas eso, eso, porque es que no sé cómo catalogarlo. Bueno, sí, una mierda, lo catalogaría como eso, como una mierda, como lo que es. Venga, pluma, venga, pluma, venga, salda bien pomposa, bien pomposa. ¿Quién eres? La gallina caponata. Eres del Barrio Sésamo, tía. Y es que encima, amarillo. Amarillo que te pillo. Que te pillo, pero que te quedas en semifinales. Y solo por el vestido, porque te digo yo, que llegas a traer otro vestido y pasas a la final. Nadie le podía decir a esa mujer que le quedaba como el ojete, cerrado, arrugado y feo. ¿Dónde le han dado el diploma a tu estilista? ¿En la tómbola de la feria de tu barrio? Pregunto. Y ahora entramos en el top 3. Y es que en el tercer lugar tenemos a Mondavia. Por favor. Bueno, yo lo he titulado, ¿qué hacéis con vuestras vidas? Y no están en la tercera posición justamente por ellos. Porque ellos, la verdad, es que iban bastante bien. Pero las coristas, si me seguís en Twitter, sabéis lo que llego a odiar esos vestidos. ¿Por qué? Por favor, ¿me lo puede explicar alguien por qué sacáis vestidos de novia? Primero vais con unas pamelas negras que parecéis que vayáis de entierro y luego... ¡Pum! ¡Magia! Ahora somos novias. ¿Tía? ¿Tía? ¿No? ¿Qué haces? ¿Por qué decides arruinarte tu vida de esta manera? Y es que encima lo hacen como... ¡Uh! ¡Mira! ¡Magia! ¡Mira qué guapas somos ahora! Ahora somos novias porque queremos, porque podemos... No. No podéis. Y ahora me gusta a punto y se acabó. En el segundo lugar tenemos a Montenegro. De Guatemala a Guatepeo. Porque la verdad es que apareció en Eurovisión con arriba nada. Arriba no llevaba nada. Y puesta una falda larga que decíamos... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué feo ha salido el colgado! Y encima con una trenza. Peor no puedes ir. ¡Mentira! ¿Por qué va? Se quita la falda y saca unos pantalones como con cadenas. Como unas cosas que iban colgando. ¡Apretados! ¡Apretados! Más apretados incluso que los vestidos de la OGENEA esas de las de Países Bajos. ¡Chico! ¡Pum! ¡Que te va a explotar! Y ahora ya vamos al primer lugar. La peor vestida o vestido de todo Eurovisión. Y mira, es que me estoy riendo ya solo de pensar en ella. Y es que no podía ser otra que yo la he bautizado como la Choni Poligonera. ¡Valentina Moneta! ¿Quién tiene los santos cojones de presentarse a Eurovisión en Chandal? Ella. No podía ser otra. ¿Pero qué haces con tu vida, Valentina Moneta? ¿Qué te pasaba? ¿Qué tenías después de Eurovisión? Una clase de spinning. Zumba. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? ¿Por qué? ¿Por qué vas en Chandal? Y lo peor de todo, ¿por qué tu Chandal tiene lentejuelas? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Es que eso tiene que picar, tiene que rascar. Y suerte que se quitó la gorra, porque pretendía ir en gorra. Eh, tía, ¿dónde está el sol? ¿Dónde? ¿Qué está cerrado, Eurovisión? ¿Qué está cerrado? Hay que tener poca vergüenza. Pues sí, peña, para mí estos han sido los peores vestidos de este año. ¿Y vosotros qué? ¿Estáis de acuerdo o pensáis que hay algún otro que me he dejado? Dejadlo en comentarios. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, he hecho lo que me habéis pedido y así seguiré haciendo. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta. Y si no te ha gustado, uff, qué pena, tú y tú me a gusto. Podéis ir por ahí. Tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Por aquí te dejo un botón maravilloso para que te suscribas. Y por aquí, mis últimos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo.